Silitla, el presunto asesino del expresidente municipal de Silitla, Carlos Llamazares, fue detenido por la policía investigadora de San Luis Potosí, cuando intentaba cruzar el río Bravo, en la frontera de Tamaulipas con la Unión Americana. Luego de más de una semana del asesinato del exedil, en un bar de su propiedad, agentes investigadores de la Fiscalía General de Estado, FGSLP, llevaron a cabo trabajos de campo y de inteligencia que dieron con la identidad de que lo atacó con el arma de fuego, mismo que tras haber cometido el homicidio, huyó inicialmente a Reynosa y posteriormente a Miguel Alemán, Tamaulipas, en donde intentaba cruzar la frontera. Sin embargo, policías lograron capturar a Eugenio, N, y luego de su captura le cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. República atacan a balazos a ex-alcalde de Silitla, San Luis Potosí. Según las investigaciones, el ahora imputado habría llegado a su lugar de origen en Silitla, después de su deportación de los Estados Unidos hace un año. Fue la madrugada del 24 de febrero del 2019, cuando cuatro jóvenes se encontraban conviviendo en un bar, propiedad de la víctima, y comenzaron a discutir con un cliente, por lo que uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó un disparo hacia el techo, por lo que el resto de los asistentes salieron de inmediato por temor a salir lesionados. El ahora oxiso les reclamó su actitud y les pidió que se retiraran, pero los sujetos hicieron caso omiso y volvieron a discutir con el propietario, a quien le arrojaron algunas botellas con la que lo lesionaron y de nueva cuenta, uno de ellos, ahora, identificado como Eugenio, N., presuntamente sacó su arma y le disparó. Justicia cae uno de los implicados en la muerte. Del ex-alcalde de Silitla familiares trasladaron a la víctima a un hospital, pero días después falleció al no soportar las cinco lesiones de gravedad que le provocaron los proyectiles de arma de fuego. Dentro de las diligencias, testigos de los hechos reconocieron a Eugenio, N., como el que había disparado al ex-alcalde de Silitla. Una vez detenido, Eugenio, N., fue trasladado de Tamaulipas por los agentes de la policía investigadora San Luis Potosí, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería para comenzar su proceso penal respectivo, interno el centro de reinserción social. En la Huasteca.